Justamente para hablar de la marcha por la familia que se va a realizar mañana, tenemos en la línea telefónica Fernando Guzmán, vocero del Frente Nacional por la Familia. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Giberly, buenas tardes a todos los auditorios. ¿Nos podría comentar en qué consiste la marcha? Es una marcha ciudadana convocada por el Frente Nacional por la Familia que agrupa a mexicanos comprometidos precisamente con el tema de fortalecer a nuestras familias. Irán familias, precisamente jóvenes, padres, niños, niñas, abuelos, tíos, sobrinos, todas las condiciones sociales para plantear justamente el respaldo a la iniciativa ciudadana que es la primera iniciativa ciudadana del país en toda la historia del país que se presentó desde febrero de este año con más de 240 mil sirvas por familia y que justamente busca el que se reconozca y se proteja desde el derecho el matrimonio natural hombre-mujer como base de la familia y que se impulse a la familia como ser una base de la sociedad. ¿Qué le pueden decir a todas las organizaciones que dicen que están ustedes en contra del matrimonio igualitario y que están violando sus derechos? Nosotros estamos a favor de que se proteja por la ley con el carácter de matrimonio a la unión de un hombre y una mujer en forma libre para formar una familia. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio así expuesto, el matrimonio natural, el matrimonio de siempre, el matrimonio de siglo, es el que está abierto a la procreación y tiene que ver con el deber y el derecho de los padres a educar a los hijos. Todos venimos de la unión de un hombre y una mujer en una familia. Respetamos todas las concepciones y también las libertades personales pero el derecho debe proteger, debe cuidar a las familias y a los matrimonios concebidos así en forma natural porque es la escuela básica para formar ciudadanos porque ahí nacen los niños, se forman, se educan y pueden estar preparados para después ser hombres de bien, hombres y mujeres de bien. ¿Qué respuesta le podemos dar a otro tipo de familias, familias de parejas gays que adoptan niños? No, bueno, nosotros respetamos cualquier cosmovisión particular o personal pero estas uniones tienen un interés personal. Si por afectos o sentimientos deciden en su libertad que respetamos unirse, pues está muy bien pero la ley, la ley debe cuidar, debe proteger justamente la unión de un hombre y una mujer con el fin de, en forma estable, fundar una familia, poder tener hijos, educarlos, darles el cuidado, el amor, el cariño y de esta manera, pues contribuir a la procreación y al desarrollo de la sociedad. Otras parejas pues tienen otros intereses y otros afectos que son respetables pero son distintos y por ello impulsamos el que el Senado de la República pueda atender esta iniciativa y que pues no quede ahí al margen de un dictamen. Es la primera iniciativa ciudadana del país, esto es histórico, con más de 240 mil firmas de todo lo largo y ancho de nuestro México, desde el norte hasta el sur, desde el Golfo hasta el Pacífico y debe ser estudiada con serenidad, con respeto, con profundidad. Necesitamos también, y para eso es la marcha, el que la educación en nuestro país no obedezca a una dictadura de la ideología de género, que tiene que ver más con una ideología que con la ciencia, que con la biología, que con la ciencia que dispone del artículo tercero constitucional que debe ser la base de la educación. Queremos biología, no ideología. Y que los padres de familia tengan también el derecho de poder educar a sus hijos conforme a sus convicciones y valores. Somos el único país de América, además de Cuba, que no es precisamente una democracia, que no reconoce plenamente el derecho de los padres en la formación y educación de sus hijos conforme a sus convicciones y valores. Fernando, con relación a las familias que quieren casarse, no quieren tener hijos, simplemente quieren tener ciertos derechos como ser derechohabiente de algún tipo de seguridad social, herencias y demás, ¿qué sucede? Pues hay toda la posibilidad en el derecho, en Jalisco, por ejemplo, hay una legislación que permite ese tipo de uniones. Pero están ustedes en contra del matrimonio. Así es, no en contra, pues es que simplemente el matrimonio es una institución que está más allá del derecho, que tiene siglos para poder transmitir la vida y la educación de los hijos. Otros afectos son de orden particular. Si dos personas de mi sexo tienen sentimientos de atracción y afecto, pues están en libertad de unirse, pero no tienen la trascendencia que tiene el matrimonio, que es precisamente la intención de una pareja, de un hombre y una mujer, de fundar una familia, de tener hijos, de educarlos, de esta manera colaborar en el desarrollo social de la humanidad. Fernando Guzmán, vocero del Frente Nacional por la Familia, le agradezco que nos haya tomado la llamada. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!